Muy buenos días, tengan todos ustedes, yo soy Jessica Mese y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. Durante el encuentro empresarial para el desarrollo económico de Chiapas, en el que estuvo presente el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Cambiani, el gobernador Manuel Velasco Cuello sostuvo que democratizar con productividad significa orientar las políticas y acciones de gobierno. Siguiendo con las notas locales, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, informó que en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl registró 31 exhalaciones de baja a moderada intensidad, acompañada por emisiones de vapor de agua, gases y en ocasiones pequeñas cantidades de ceniza. Por último y como noto internacional, la policía de Nueva Orleans ha detenido a dos sospechosos relacionados con el tibeteo que se produjo durante los files del Día de las Madres y que dejó varias personas heridas. Se trata de los hermanos de 19 y 24 años, Aiken y Shanken Scott, que presuntamente participaron en la preparación del tiroteo. Estas fueron las notas express más relevantes del Diario de Chiapas y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com Que tengan un feliz fin de semana, comento para ustedes, Jessica Mesa